¡Ahí les va a dar un putazo! ¡Está aventando el aire hacia acá! ¡Ahí les va a dar un putazo! ¡Está trabajando ahí en las zonas de enfriamiento donde están los diferentes tambos de solvente! ¡Ahí ya no se ve! ¡Ahí va a dar un putazo! ¡Ahí ya no se ve! 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 ¡Ahí ya no se ve!